No lo quise aceptar, no, pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di, se secaron parecen a ti Hice razón, lo puse en terreno, ojalá y no te haga lo que tú me hiciste Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este punto da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no la brillé, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no la brillé, pero me bendita Hoy se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro La maldita de esa chinguita, cara de angel, pero maldita Todo por culpa de esa vida, aquí a punto de esa vida Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta, porque no te abriré, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta, porque no la brillé, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no la brillé, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta, porque no la brillé, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta, porque no la brillé, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta, porque no la brillé, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta, porque no la brillé, pero me bendita Ojalá, de la vida es una mami rosa, mira que este mundo da mi vuelta, porque no la brillé, pero me bendita